que le informa primero de lo que ocurre en el Valle Central. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telemundo Valle Central y agradecemos enormemente la preferencia de su sintonía. Comenzamos con los momentos de angustia que vivió el día de hoy un trabajador al quedarse atorado en medio de cables de electricidad cuando estaba en una grúa hidráulica. El incidente se registró en el área de las calles Maple y Copper en donde el hombre permaneció por casi dos horas entre cableado de alta tensión sin poder mover la grúa. Estaba trabajando ahí en una torre celular. En un principio bomberos acudieron al llamado pero se retiraron debido a que la compañía dijo tomaría el control del incidente. Entonces una segunda grúa de la compañía PG&E llegó para realizar el rescate. El hombre descendió cuidadosamente de una canastilla a otra y fue llevado a tierra sin mayor incidente. Ningún cliente de la compañía eléctrica fue afectada por el percance. Versiones no oficiales aseveraron que la grúa golpeó uno de los cables lo que provocó una descarga que hizo que la grúa dejara de funcionar. El departamento de policía de Fresno recibió el día de hoy un reconocimiento por parte de Control de Bebidas Alcohólicas de California. La entidad del orden está siendo reconocida por su trabajo durante un proyecto de subvención destinada a reducir los delitos relacionados al consumo de alcohol. Gracias a los fondos el departamento pudo llevar a cabo 172 arrestos y a la vez incrementaron sus visitas a establecimientos con licencias para vender bebidas alcohólicas. Tratamos de hacer un muy buen trabajo dando balance a la parte de hacer cumplir la ley y al mismo tiempo ser amistosos con negocios. Creo que eso es lo que hace que nuestro programa sea único con el número de permisos y alrededor de mil permisos para venta de alcohol, dijo el jefe de policía Jerry Dyer, quien agregó que subvenciones como esas son las que permiten seguir trabajando como lo han hecho hasta la fecha.